Que se aliste el pollo de la cuerda sabanera Para el año entrante cuando haya concentración Que se aliste el pollo de la cuerda sabanera Para el año entrante cuando haya concentración Porque ya la voz me mandó un pico blanco de costeña De esos que ensucian las escuelas cuando pican al contendor Porque ya la voz me mandó un pico blanco de costeña De esos que ensucian las escuelas cuando pican al contendor Juan Carlos Garcés Tiene bella estampa, abrió su pico estirador Como son los gallos y pollo de cereté Tiene bella estampa, abrió su pico estirador Como son los gallos y pollo de cereté Y yo lo puse el córdoba La voz cogollo bien lo sabe Que cuando pica un pata suave sangre la vaya de correr Y yo lo puse el córdoba La voz cogollo bien lo sabe Que cuando pica un pata suave sangre la vaya de correr Pica pinto blanco, ale honores a tu raza Y que te acompañe el lazareno de la cruz Pica pinto blanco, ale honores a tu raza Y que te acompañe el lazareno de la cruz Y pica como sabes tu, abre tu pata una metralla Para que sepan en la valla como pelea los del Chilú Y pica como sabes tu, abre tu pata una metralla Para que sepan en la valla como pelea los del Chilú Eugenio Díaz Mondiana de Cancún Volarte ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!